Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla el ingeniero Miguel Arias. A continuación les voy a hablar acerca de mi trabajo de investigación cuyo tema es obtención de jabón de tocador con miel de abeja a partir del aceite reciclado de la empresa procesadora Orbe. Uno de los residuos contaminantes que se produce diariamente a nivel mundial es el conocido como aceite de fritura. Generalmente cuando nosotros desechamos este tipo de aceites lo hacemos de una manera incorrecta. Lo hacemos por ejemplo por el medio del alcantarillado o desagüe. Pero no tenemos en cuenta que tan solo un litro de este aceite puede llegar a contaminar mil litros de agua. Es por eso que en la actualidad la contaminación ambiental ha suscitado una creciente preocupación por la sociedad a nivel mundial. En algunos países ya se tiene un sistema que permite a los ciudadanos recolectar este tipo de aceite en bidones para luego reciclarlo y posteriormente convertirlo ya sea en jabones, en biodiesel o en biolubricantes. Pero en nuestra ciudad, en Santo Domingo de los Áchilas, no existe una normativa vigente sobre el manejo y destino de este tipo de aceite residual. Es por eso que el fin de esta investigación es el de procesar este aceite residual para obtener jabones. Pero como materia prima se va a utilizar justamente el aceite que se genera como producto del proceso en una empresa de procesadoras de SNAC conocida como la empresa Orfit ubicada aquí en Santo Domingo de los Áchilas. Los objetivos de estudio en la presente investigación fueron Obtener el jabón de tocador con miel de abeja a partir del aceite reciclado de la empresa procesadora Orfit. Como objetivos específicos se plantearon Recolectar el aceite reciclado de la empresa Orfit y posteriormente realizar un acondicionamiento del mismo. Determinar cuál es el mejor tratamiento con relación a la óptima dosificación del hidróxido de sodio en la alcalinidad de un jabón de barra en base al aceite reciclado que nosotros vamos a obtener. Y por último se va a realizar una evaluación de tipo físico-química pero también sensorial del jabón que nosotros vamos a obtener. La metodología de estudio de investigación se hizo pues de la siguiente manera Se realizó un análisis o bueno una metodología cuantitativa y una metodología cualitativa En la metodología cuantitativa se realizaron análisis físico-químicos como son pH, humedad, alcalinidad libre Y en la metodología cualitativa se hicieron análisis sensoriales como son color, olor y textura La formulación que se llevó a cabo en esta investigación fue la que ustedes pueden observar Se realizaron tres tratamientos pues enfocado a una variación de la cantidad de aceite en base a una variación del porcentaje de hidróxido de sodio o de la concentración de hidróxido de sodio que se va a agregar para realizar el proceso de desaporificación lo que implicaría la obtención del jabón con un porcentaje constante del 5% de miel de abeja para todos los casos que nosotros estudiamos El proceso para la obtención del jabón fue En primera instancia pues es ir a la empresa posteriormente recolectarlo Este aceite residual, bueno este aceite de fritura generalmente tiene sólidos residuales, sólidos que están presentes Entonces lo que se hizo fue un acondicionamiento para poder separar todas estas impurezas Posteriormente al aceite ya tratado se realizó la formulación pues como les mencioné anteriormente y lo que se hizo es agregar los porcentajes de hidróxido de sodio Posteriormente a esto se procedió a mezclar y se esperó un tiempo hasta que se realice el proceso de desaporificación es decir la conversión del aceite reciclado en jabón Posteriormente se agregó el resto de ingredientes y dentro de estos ingredientes está pues la miel de abeja Ya después del mezclado se procedió a un moldeado y seguido de un solidificado Es decir se dejó un tiempo determinado para permitir que nuestro jabón que estaba en un aspecto líquido tendiera a solidificarse Posteriormente de eso se realizó un empaquetado, un etiquetado y por último se lo llevó a un almacenamiento Ya, en esta investigación se realizó un diseño experimental de CA A por B Donde A son los tratamientos que se llevaron a cabo en la presente investigación y B es el tiempo de saponificación Entonces después de obtener los diferentes resultados se consiguió lo siguiente Entonces nosotros podemos observar en la primera tabla un promedio del pH en el jabón Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que un jabón pues tiene que para ser utilizado directamente sobre la piel Nos convendría un jabón que tuviera un pH más bajo ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un pH muy alcalino esto va a afectar al manto de la piel Que nuestro manto de la piel tiene un pH de 5.5 que es un pH ácido Es decir para el pH del jabón en los tratamientos obtenidos nosotros nos quedamos con el primer tratamiento Con un pH o con un promedio de pH de 8.03 Como lo podemos ver pues en el diagrama también En el diagrama de barras que se muestra Teniendo la formulación número 1 con un pH más bajo Posteriormente la humedad En la humedad nosotros vamos a tener justamente La formulación número 1 también Como el mejor tratamiento referido al porcentaje de humedad recomendado ¿Por qué? Porque si un jabón tiene mayor humedad Tiende a enranciarse mucho más rápido Entonces el tratamiento número 1 pues tiene justamente Una variación significativa menor al 0.05 Lo que nos arroja un dato válido para nuestra experimentación Posteriormente la alcalinidad libre Que es otro análisis que se realizó en este proyecto Nosotros podemos determinar que el tratamiento número 1 es el que arrojó el mejor resultado ¿Por qué? Porque nos permite obtener una alcalinidad libre de 0.12 Que es muy baja Lo que permite obtener un jabón que va a ser menos dañino para la piel En la evaluación sensorial También nosotros podemos determinar Que la formulación 1 fue la más aceptada por las diferentes personas A las que se les realizaron los diferentes tipos de encuestas Entonces no solo coincide en los tratamientos Y en los análisis físico-químicos que se la realizó Sino también se tuvo una mayor aceptabilidad de parte de las personas Que se realizaron las diferentes pruebas Como conclusiones nosotros tenemos Que a partir de los datos recolectados del análisis de alcalinidad Se demostró mediante la prueba 2K Que la primera formulación Que es el 85% del aceite reciclado Con un 10% de hidróxido de sodio Al 5% de miel de abeja Fue la mejor con la alcalinidad libre Con un valor de 0.12 También se determinó Que la mejor formulación fue la primera En base a lo que se refiere al pH Con un pH aproximado de un 7.8 Una humedad de 34.7 Lo que permitió darle una textura adecuada al jabón Y finalmente una alcalinidad libre de 0.12 Se recolectó por último el aceite post fritura De la empresa Orfi El mismo que fue sometido a un proceso de acondicionamiento Mediante una filtración Permitiendo así obtener un aceite apto Para ser utilizado en el proceso de saponificación Y finalmente la obtención de jabón Entonces nosotros como esto también podemos decir Que de los 3 tratamientos realizados El tratamiento número 1 Es el que arrojó los mejores resultados Sea por un análisis sensorial Es decir color, olor y textura Y también respecto al análisis físico-químico Ya que como les dije anteriormente Permitió obtener una alcalinidad libre muy baja Lo que quiere decir que no va a ser tan perjudicial Sobre la piel Adicionalmente a esto La humedad tampoco es tan alta Porque si nosotros tuviéramos una humedad más alta El jabón tendría a enranciarse Es decir Tendría a deteriorarse mucho más rápido Y por último el pH No es un pH muy ácido Muy alcalino, perdón Lo que permite que no sea muy perjudicial Sobre la piel Entonces nuestro jabón Para el tratamiento 1 Es un jabón aceptable Que incluso nosotros pudiéramos Llevar a la comercialización Y bueno Eso es todo Espero que les haya Les haya agradado esta investigación Y bueno Muchas gracias